¿Quieres crecer? ¿Quieres ser mejor? ¿Quieres encontrar mejores herramientas para estar en el mundo? ¿Quieres desarrollar tu inteligencia emocional? ¿Quieres desarrollarte cada día mucho mejor para ti? ¿Quieres que la gente que esté alrededor tuya crezca contigo? Entonces toma terapia. Tomar o no tomar psicoterapia para mí es una decisión muy personal. La verdad es que como terapeuta y como una persona que ha tomado psicoterapia ya durante algún tiempo, creo que una de las decisiones más importantes en mi vida han sido tomar un proceso de desarrollo. Uno de los errores más comunes que escuchamos en terapia es que mucha gente cree que la terapia es para locos. Y la realidad es que hay que estar loco para no tomarla. Porque el hecho de creer que estamos bien siempre, de que no podemos crecer aún más, de que no nos podemos desarrollar mejor emocionalmente, creo que es uno de los errores que sí deberíamos de evitar. Porque los hombres no somos perfectos. Creo que no hay nada perfecto realmente. El desarrollo neuroemocional que se genera en la psicoterapia gestal que nosotros hacemos en la UNIGEA es un desarrollo desde la inteligencia emocional que gracias a Goleman, pues hoy tenemos información, hoy tenemos información de que una persona con una buena inteligencia emocional es una persona que va a tener éxito en la vida. A diferencia de muchas personas que creen que porque a lo mejor el niño se saca puros dieces, va a ser una persona que va a tener éxito. Cuando la realidad no es esa, estadísticamente lo podemos ver mes con mes, día con día. ¿Tomar o no tomar psicoterapia? ¿Cómo la pregunta? La contestaré. ¿Tomar o no tomar psicoterapia? Para mí es una decisión... ¿Cómo la pregunta? 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 ¡Gracias!